La religiosa revista de Comenix ha revelado el siguiente estudio a través del realizado, y estos son los resultados, de City Water Index. ¿Qué ha dicho? Trujillo, la ciudad de Trujillo, encabeza la lista de ciudades en el mundo con mayor riesgo, con mayor peligro de estrés hídrico. ¿Qué otras ciudades tenemos en esta lista? En el Perú tenemos a Lima y Arequipa, pero ojo, Trujillo es la que encabeza la ciudad que está primera en todo el mundo de carecer de agua. Y lo reitero, no lo decimos nosotros, no lo dice una institución nacional, no, acá hay un matiz político, como he escuchado siempre allí entre los políticos que nos circundan acá. No, lo ha dicho la prestigiosa revista de Comenix. ¿Qué más ha dicho? Que esto puede empeorarse, ¿no?, considerando que solo tenemos, los trujianos, una fuente de agua. Carlos Pagador nos acompaña esta noche, él es un reconocido profesional, ¿no?, ha sido el gerente de Chavimochi, de otros proyectos de regación en el país, es experto justamente en todos estos proyectos hídricos. Ha sido llamado para trabajar en muchísimos, así que es una voz autorizada que escuchar. Señor Carlos Pagador, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, sí, efectivamente nos preocupó mucho hace más o menos un mes en que la revista The Economist publica un artículo diciendo pues que Trujillo es la que presenta más vulnerabilidad en el mundo, ¿no? Es terrible. Eso fue el 25 de abril. Como para adivinos, el día 27, a los dos días de que se anuncia The Economist, la empresa Besalco Estracón, que estaba trabajando para una solución integral en las quebradas San Ildefonso y San Carlos, comienza a trabajar, supuestamente, así sucedió, en el río Moche, donde accidentalmente, no voy a ser a propósito, rompe la tubería y atraviesa el sistema de tratamiento de agua potable de Trujillo que viene desde la parte alta del Alto Saladero, atraviesa 18 kilómetros, por eso se llama sistema de tratamiento de agua potable para Trujillo, donde entrega a los reservorios de Sedalib. Aquí surgen varias dudas, ¿no? Primero, esta empresa Besalco Estracón ha sido multada, ha sido penalizada, el alcalde de la ciudad ha reclamado, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque ahí ha habido daños a terceros en mi edificio, yo aquí vivo en un edificio... A toda la ciudad, prácticamente. A toda la ciudad, efectivamente. Ha tenido que comprar, digamos, cisternas que son de mala procedencia, ¿no? Porque su calidad de agua no es garantizada, y hay una afectación a terceros. Segundo lugar, Cheymochic hizo la reparación. Cheymochic tiene tres posibilidades para hacer la reparación. Con sus propios recursos, contratando a una empresa, un tercero, o pidiéndole al bróker de la empresa de seguros, porque todas las obras tienen que ser aseguradas ahí, para que esa empresa haga la reposición. Prefirió hacerlo él mismo. Cheymochic, ¿no? Entonces, ya se supone que está trabajando. Pero, además de eso, ha habido una afectación a terceros. ¿Se ha recuperado eso? En algún momento, alguna revista, algún medio televisivo, algún medio ha dicho, bueno, aquí ha pasado una rotura, aquí ha pasado una rotura, Trujillo está sin agua, ¿qué pasó? No ha habido nada. Entonces, claro, ya técnicamente nos ponemos a revisar, superado ese tema, que espero yo que el alcalde de la Municipalidad de Trujillo pues tome atención a este tema y realmente reclame, porque es el accionista mayoritario de CEDALIP. El responsable, CEDALIP es el responsable del suministro de agua para Trujillo, no es Cheymochic. Cheymochic coyunturalmente hizo la obra de sistema de tratamiento de agua potable para Trujillo. Es otra cosa totalmente diferente y que eso se definirá en la concesión que espero yo se le otorgue a una empresa privada y que se encargue de la operación y mantenimiento para siempre. Bueno, ya eso se verá en su momento, ¿no? Pero es importante que se aclare el tema. ¿Por qué es vulnerable Trujillo? Exacto. ¿Por qué es vulnerable? Cheymochic le otorga a CEDALIP, ¿no? Directo a sus reservorios, que por cierto son de 20 mil metros cúbicos, es decir, la quinta parte de lo que Cheymochic produce. Cheymochic produce más de 100 mil metros cúbicos al día. Aquí hay dos cosas. Una, que CEDALIP no tiene los reservorios suficientes, es decir, tener la quinta parte de un día, si se acumulan en tres días, no nos alcanza para nada. Y segundo, por favores, señores, eso ya, eso, el año pasado también sucedió con el YACU. Las cisternas no sirven, las cisternas no sirven para solucionar el problema. Son 100 mil metros cúbicos, significan 10 mil cisternas. Entonces, no pidan más cisternas, no va a alcanzar ninguna flota del Perú para eso. Lo que sí debe hacerse, por ejemplo, son dos cosas. Cheymochic, porque vemos que Cheymochic no le da, no le da realmente. No tiene la capacidad. No le da, ya. Entonces, se tiene pensado en hacer una ciudad satélite que debería satisfacer a la población de Virú, porque Virú tiene cerca de un millón de personas, antes de Cheymochic solamente tenía 26 mil personas, hoy día tiene un millón de personas que no tienen dónde quedarse. Entonces, va a hacerse la ciudad satélite cerca de Salaverde. En ese lugar debería borrarse agua cruda, porque puede suceder un sismo, puede suceder otro YACU. Mire, en el año 98 se suspendió 5 días el agua para Trujillo. Claro, porque entraba mucha turbidez y se cerró, ¿no? Se cerró porque se había roto el canal en pedazos, se rompió en pedazos. Y lo tuvimos que reponer, yo estoy a cargo en ese momento. Nos demoramos 5 días en reponerlo. El 2017, pese a pedirle el apoyo al gobernador regional, señor gobernador, por favor, apóyenos. Sí, pero no está pasando nada. Pero puede pasar. Pasó el 2017. Y rompió la subida. 21 días donde el gobierno regional no puso ni una máquina. Lo pusieron los agroindustriales. Importantísimo. Y el año pasado, que nos demoramos 8 días, ahí sí, el gobierno regional, a través de Chay y Mochic, hizo su trabajo. Entonces, sí, es cierto. Ahora, ¿qué debería hacer mientras tanto, Sedal? En el subsuelo de Trujillo, y esto es muy importante, en el subsuelo de Trujillo, hay agua. O sea, el gran reservorio de agua está en el subsuelo. La napa freática está ahí. La napa freática está ahí, está lleno. Y tiene 60 millones de metros cúbicos, red renovable. Quiere decir que si lo explotamos ahora, se va a renovar sin ningún problema. Es decir, el doble de lo que le da Chay y Mochic. Con eso, bajaría nuestro riesgo. No tendría que usar los pozos. Tendría que hacer pozos, por supuesto. No lo va a hacer en este momento. Pero teniendo un reservorio, en la parte alta donde Chay y Mochic puede almacenar agua cruda, muy cerca ya de la estación donde tiene el tratamiento de agua potable, ya podría tener... Aseguraría. Aseguraría, no tendría menos problema. Porque, acuérdeme, desde la Boca Toma hasta Salabere son más de 100 kilómetros. Y en 100 kilómetros hay múltiples quebradas. Cualquier cosa puede pasar. Ahí pasa cualquier cosa. Un sismo, Dios no lo quiera. Un error, un error, como ahora, ¿no? Un error que ni lo esperábamos. Un malo por romper la estufería. Una empresa que viene a hacer una cosa, viene a destruirla. En fin, pero lo importante es que aquí se puede solucionar y hay que hacerlo, disminuir los riesgos. Uno, Chay y Mochic puede hacer en esa ciudad satélite, reservar un par de millones de metros cúbicos. ¿Por qué no? Es fácil hacer. Las empresas hacen hasta de 4 millones de metros cúbicos. ¿Por qué no hacerlo para la ciudad de Trujillo? Trujillo sí se merece eso. Segundo lugar, CEDALIP ya tiene que comenzar a trabajar en el agua subterránea. Estamos viendo que en Moche, o sea, Trujillo, Trujillo, El hecho de no explotar el agua también. No está explotando agua, no está explotando agua. Y eso está generando ya, según las cifras, que en este caso CEDALIP está monitoreando porque ahora, graciosamente, CEDALIP y CEDAPAL tienen una norma para ellos, solamente para ellos, que es el decreto legislativo 1185, ya lo hablaremos en otro momento, y que gestionen y monitorean. Y según el monitoreo ya hay 5 mil hectáreas en Moche que están entre 0 y 3 metros de profundidad. Es decir, si es que no se hace esa explotación de agua subterránea, además de ser vulnerables, porque nos va a faltar agua en algún momento, espero que no, por supuesto, Dios no lo quiera, pero también podría ser afectado por drenaje. Virú tiene ya más de 6 mil hectáreas con problemas de drenaje. Olmos, que es con un río por aspersión y por goteo, tiene ya 5 empresas que están siendo afectadas por problemas de drenaje. Miren, aquí estamos en carrera con Chávez Mochic, Chinecas, Majes, ¿no?, por ganarnos 200 mil hectáreas, en apuros por destrabar, el ministro Manero de Agricultura dice, ya en 11 años lo pongo en producción a Ciguas 2, ya, 200 mil hectáreas entre los 3 proyectos. Pero en problemas de drenaje en el Perú tenemos 400 mil hectáreas. Flotamos en agua. 400 mil hectáreas que están perdiendo capacidad, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que la situación política no es la que quisiéramos, la más estable, la más segura, porque estos proyectos lamentablemente son de largo aliento, lamentablemente son de largo aliento, que se necesita una política constante. Una política de Estado regional, entonces, una política de Estado regional. Y nacional. Claro, y nacional. Pero a los políticos no les gusta eso, pues, porque como es un proyecto de largo aliento, en sus 5 años no van a estar para la fotito, pues, ¿no? Entonces, como no van a estar para la fotito, mejor no lo hago, ¿no? No lo hago, ¿no? Bueno, eso me preguntaban constantemente. Por ejemplo, en el caso de... Bueno, ya, por lo menos en la libertad hemos superado el tema de la producción empresarial, ¿no? Porque Trujillo tiene el proyecto Chay Mochí, que es un proyecto empresarial. Exporta 1.400 millones de dólares. Eso lo tenemos bien claro, ofrece trabajo, ofrece divisas, ¿no? Da una garantía de alimentación, etc. Pero, por ejemplo, sucesivamente, yo lo dejé firmado, más que sigo a dos, el año 2010. Y por diversas situaciones, ¿no? Pero básicamente, subyacentemente, el problema es que no se quiere vender a las empresas, sino regalarle a los amigos 5 hectáreas. Como se hizo antes, hace muchos años, ¿no? Con 5 hectáreas no va a ser nada. Entonces, bueno. No va a industrializar nada. Y entonces, eso tiene que venderse, porque es un recurso natural peruano que tiene que explotarse por gente capaz, que tenga capacidad técnica económica. Para poder exportar, ¿no? Si no, no hay forma. Si no, no va a rendir lo que rinde. En este momento, y mire lo importante, se han perdido 14 años, en el caso de Magesiva, 14 años sin hacer nada, por discusión. Y por año, porque ellos tienen 38 mil hectáreas. En 38 mil hectáreas se han perdido 2 mil millones de dólares por año. O sea, hemos perdido 20 mil millones de dólares en este momento, por discutir por 100 millones o por 200 millones. ¿Chinecas cómo está? Bueno, Chinecas, nuestro vecino, pues, siempre con problemas. Yo no he tenido buena suerte con Chinecas. Pero este último gobernador regional, Coqui Noriega, ha pedido a Proinversión que haga una asociación pública-privada, lo cual sería un buen camino. Ojalá que lo continúe, sin embargo, tengo entendido, eso me comentó el doctor Fran Sánchez, que es gerente regional de Ambiente, me dijo que había, digamos, había desistido de hacer el Consejo Regional de Cuenca, Interregional de Cuenca entre Ángeles y la Libertad. Entonces, digo, conversaremos con el señor Coqui Noriega, de repente por ahí se puede hacer algún arreglo, ¿no? Pero es importante también la sostenibilidad. Porque si bien nos puede faltar agua, ¿no? Por estas cosas que suceden siempre y que al final resulta, digamos, faltándonos agua, por el tema de la erosión, de la alta erosión que hay en Ancash, en la Cuenca del Santa, se puede afectar muchísimo la presa. Claro. Se nos puede colmatar, acuérdense, por ejemplo, poechos. Poechos es una de las presas más grandes que teníamos en el Perú, que lo alimenta el río Chira. El río Chira tiene sedimentos 0.3 gramos por litro. Aquí hemos medido en promedio 1.5, o sea, 5 veces más de sedimentos acá. Y en alta, 100 veces más. ¿No? Entonces, peligroso. Pero lo más peligroso que los sedimentos, claro, ya... Rediluye, considerablemente. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es de que esa tierra está bajándose de la parte alta. O sea, se está desertificando la zona alta. Esa es la parte más peligrosa. Entonces, yo creo que ya hay que hacer ese consejo de recursos hídricos de Cuenca e ir y tomar acción de manera inmediata. Ya de la mano tienen que ir los gobernantes a ponerse de acuerdo y comenzar a trabajar en poner diversas, digamos, medidas... Para poder detener esa erosión. En todo caso, para ir concluyendo el tema y el riesgo que tenemos de esta escasez hídrica es que tenemos, y hay que decirlo, tenemos solamente un alimentador de agua. Así es. O sea, tenemos solamente un solo sistema que abastece de agua a Trujillo. Así es. Entonces, la pregunta... Tenemos un solo sistema que abastece a la ciudad de Trujillo. Y lo hemos dividido. Sí. Cuando se rompió la tubería, estuvimos sin agua. Sí. Literal. Ahora, la pregunta entonces está... En todo caso, ¿qué pinta Sedalib entonces? O sea, ¿dónde está la función de Sedalib? O sea, porque Sedalib hasta el momento es simplemente recibir el agua y venderla. Y claro, por lo menos la memoria del 2022 está llena de utilidad. Así que, por ahí no se puede quejar. Entonces, ahí nos está faltando, nos falta pues el accionista mayoritario, cerca del 70% de acciones, es el alcalde provincial de Trujillo, ¿no? El de Acopio y el de Chepén, el resto. Entonces, ellos tienen que ponerse a trabajar Sedalib en la construcción de reservorios. O sea, no hay otra. Esa sería la salida más óptima. Reservorios y también pozos para extracción de agua subterránea. Claro. En la ciudad satélite, en Salaberry, que se... Guardar un reservorio grande. Un reservorio. Eso lo puede ser Cheymochic. Correcto. Y en Trujillo comenzar a construir reservorios para poder también... Exacto. ...tener esa segunda alternativa si se nos cae la primera. Ahora, de no hacerlo, además de ponernos en riesgo a un futuro, tal vez no muy lejano, por lo que hemos vivido, también están poniendo en riesgo la ciudad porque la napa freática sigue creciendo. Y no hablamos de zonas agrícolas solamente. No, por supuesto. Ya hablamos de la misma ciudad. O sea, ya la ciudad, o sea, hablo de las casas, los edificios, nuestras viviendas, van a estar siempre cada vez en más riesgo porque la napa freática va a comenzar a florar. Lo que tenemos algunos añitos, hasta el año 96, donde no había agua de Cheymochic, recuerden dónde estaban los pantanos, nada más. Recuerden dónde estaban los pantanos y donde no había una sola gota de agua para regar un árbol, ni una planta. ¿Dónde? Todo Trujillo no tenía agua. Sin embargo, la cantidad de agua, ¿dónde estaba? Gol, Chaco, Buenos Aires, ahí está. Por eso. Y ahora vemos que incluso las zonas del Golf y todas esas zonas ya tienen, pues, este, no, esa, esa... Eso hay que preverlo. El salitre y todo lo demás que tiene, pues, una causa directa, tal vez, ¿no? El peligro está anunciado. The Economist lo ha dicho. Lo estamos ratificando nuevamente. Ya vemos valles como Chao, Viru, Moche, se están afectando. Tenemos problemas de riesgo. Ya ha pasado un niño del 98. El fenómeno del niño que no quiso atender el gobierno regional. Y el IACU también nos ha afectado. No sé, no sé qué más necesitamos para ponernos en acción. Bueno, pues, mientras pasamos todo este panorama, señores, no solo ya somos la libertad, ya no solo es... Ya no está solamente entre las 10 regiones más pobres del Perú. Eso nos dejó el 2023, es decir, el gobierno de ACUÑA. Tenemos todavía la inseguridad ciudadana en Ciernes, gestión de César ACUÑA. Tenemos el sector salud, también terrible, ¿no? La anemia aumentó, no solamente en las mujeres en edad fértil, sino también en los niños, en la libertad. Ojo, hablo de la libertad, gestión de César ACUÑA. No solamente en educación. ¿Lo dicen quién? Los estudios de logros de aprendizaje. Los logros de aprendizaje que hace el gobierno, también en el 2023, también nos dejó por los suelos en educación. O sea, miren, todos estos problemas que nos está generando, reitero, la gestión de César ACUÑA y con estudios, ¿no? Todos ellos especializados y técnicos. Y esta información de que Trujillo es considerada a nivel mundial como en la ciudad con mayor déficit, con el mayor riesgo de tener un déficit hídrico, también es una información especializada de la revista de Comenex. ¿Quién va a dudar de esta revista? Sin embargo, nuestro gobernador, ¿dónde se encuentra? En España. Ahí están, señores. Ahí están las consecuencias de poder solamente, tal vez, elegir al que regala, ¿no? Que al que realmente quiere quedarse y solucionar los problemas de nuestra región. En todo caso, las vertentes están hechas, señor Carlos Pagador. Le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y dar una vez más esta alerta, que es importante. Si algo de acá ocurre, gracias a Dios no ha venido, el niño que se pesteraba este año, gracias a Dios estamos bendecidos, ¿no? Bendecidos. Pero nada nos descarta que el próximo año venga, o en unos dos años venga, tres años venga, y ahí sí vamos a... Un sismo. No. Estamos en el trono de fuego. Se nos rompen las tuberías, como usted bien dice, y no ha... O sea, pongámonos, señores, yo siempre he dicho, pongámonos en ese escenario negado, negado, pero que podría llegar, de venir un sismo. Se rompe nuestra tubería, se rompe el río, el puente Moche, las carreteras son intransitables, hay problemas en la planta de tratamiento. ¿De dónde tomamos agua? No hay otra fuente. No hay otra fuente. Tenemos que explotar el acuífero. Tenemos 60 millones de metros cúbicos, el doble de lo que produce el Che de Mochic en este momento. O sea, fácilmente se puede solucionar. La responsabilidad es el aliento. ¿Cuántos pozos se tendrían que hacer, en promedio? Tengo que hacer un poco de números, pero yo diría unos 40 aproximadamente. Señor Carlos Pagador, le agradezco muchísimo. Muchas gracias, sinceramente, por estar con nosotros. Carlos Pagador estuvo con nosotros, él es experto justamente en recurso hídrico, reconocido a nivel nacional, lo llaman siempre para los proyectos de irrigación, ha estado también, algunas oportunidades también, gerenciando acá Chavimochic, así que, reitero, es una palabra autorizada también en torno a este tema. La alerta está dada. Ahora depende de nuestras autoridades. ¿Qué piensan hacer en torno a este gravísimo problema? Mientras nosotros tenemos este problema, bye-bye.